¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en la parte número 4 de este top 50 de Josh Ya estamos cerca de terminar, este es el penúltimo video Y en esta ocasión vamos a hablar del número 20 hasta el número 11 Ya estamos entrando en territorio de los top, de los de hasta arriba Entonces empecemos y bienvenidos a esta cuarta parte del top 50 de Josh En el número 20 tenemos un juego que habla acerca de la mitología vikinga, mitología nórdica en este caso Y prácticamente es un pequeño área control, muy muy contenido porque todo sucede en una pequeña isla Y es durante el Ragnarok, el fin del mundo Y tú estás intentando conseguir la mayor cantidad de honor para tu tribu Antes de que el mundo se termine y puedas entrar en el Valhalla Estoy hablando de Blood Rage Blood Rage, como lo mencioné, es un área control Cada quien tiene varias razas que a final de cuentas funcionan prácticamente igual Donde empieza a diferenciarse más que nada es en la parte del draft Ya que irás escogiendo héroes, irás escogiendo monstruos incluso Pueden ver las miniaturas, los detalles que tienen, es increíble Y eso va a ir permitiéndote personalizar tu ejército Y la manera en que vas a atacar a los demás jugadores Una de las cosas que me gusta mucho es que no necesariamente tienes que ir y ganar Hay veces que tú quieres que tu ejército muera en batalla Ya que tienes cartas que te permiten sumar más puntos si mueren de una manera gloriosa en una batalla En el número 19, esta es otro área control, raramente No soy tan fan de estos, pero si el flavor me atrapa, los puedo jugar En este caso, es una parte del mundo, supongo En el cual hay diferentes terrenos Y tus diferentes tribus van a tener que ir adaptando ese terreno Para poder construir sobre ella e irse expandiendo Estoy hablando de Terra Mística Terra Mística es un euro, yo lo pondría en una categoría de euro pesado Ya que tiene muchísimas acciones que puedes hacer Y mientras más vas construyendo, más acciones vas desbloqueando Tienes tu tablerito donde tienes acceso a la magia Donde tienes acceso a diferentes edificios Y cada cosa que manipules te va a dar diferentes poderes a través del juego Es un juego que la verdad necesita paciencia para aprender las reglas Y para jugar con las diferentes razas Pero creo que vale mucho la pena Y desde temática y todo, me ha gustado bastante las veces que lo hemos jugado El número 18 para mí es el juego que reemplazó completamente a Splendor Ya que le dio más mecánicas y un poquito de más flavor para poder estarlo jugando Y estoy hablando de Century, el camino de las especies Que también hay una versión de Century Golem Pero creo que el Century de las especies me apetece un poquito más No porque sean especies, sino por la parte del euro Y la parte realista, como que me agrada un poquito más Prácticamente tienes diferentes especies Que van subiendo de nivel Es decir, tienes la especie amarilla Ahorita no recuerdo el nombre de ella Probablemente ahorita que edite aparecerá el nombre aquí Y vas subiendo de categoría hasta que llegas a la cuarta especie más cara Que es la canela Tienes diferentes cosas que hacer Puedes jugar una carta de tu mano Puedes comprar una carta que te va a permitir jugar más cartas a través de los turnos Puedes obtener tus cubitos para gastarlos Y comprar cartas que te van a dar puntos de victoria O simplemente puedes descansar Que en ese momento recuperas todas tus cartas Y puedes volver a empezar a hacer tu mecanismo una y otra vez Es un juego, diría que muy rápido Una vez que todo mundo sabe lo que está haciendo Pero sí necesita un poquito esa curvita de aprendizaje Para saber qué cartas sí jugar y qué cartas no Sin embargo, se disfruta muchísimo Y me agrada bastante a mí En el número 17 Es uno de los juegos más estresantes que tenemos Y que la verdad lo disfruto muchísimo jugar Pero siempre que terminamos de jugarlo Estamos acelerados y necesitamos calmantes O un juego un poquito más tranquilo Porque la verdad Entre que estás pendiente de lo que te sucede a ti Y lo que le sucede a tus compañeros Sí te estresas bastantito Estoy hablando de Escape Escape Es un juego en el cual es colaborativo Y todo mundo está lanzando dados en tiempo real Moviéndose a través de un calabozo estilo Indiana Jones Y tienes que ir poniendo gemas Para evitar Bueno, para abrir la salida del calabozo Y escapar con vida, ¿no? El problema es que esos dados se van a ir bloqueando Y necesitas que tus compañeros vayan a salvarte Y a veces también ellos se bloquean Entonces tienes a dos personas atrapadas Gritando por ayuda Mientras que los otros van a rescatarlos Y se crean cada situación cómica y demás Que al final del día Es muy divertida Pero sí es muy muy estresante Precisamente por el factor de tiempo real Pero creo que sin ese aspecto El juego perdería bastante Y lo disfruto mucho Mi juego número 16 Es el juego que dejó fuera a Dixit Por mucho No me malinterpreten Si me sigue gustando Dixit Pero si tengo que elegir entre Dixit y este juego Me quedo con este Y estoy hablando de Mysterium Mysterium es un juego donde una persona Va a interpretar el rol de un fantasma Y los demás de Mediums Que intentan resolver El asesinato de dicho fantasma Saber quién lo mató Dónde lo mató Y con qué lo mató Si les recuerda Club Por ahí va más o menos la idea del juego El fantasma va a estar dando pistas A manera de cartas Con ilustraciones Que en la temática del juego Son sueños que se Que los Mediums tienen que interpretar Para ir descubriendo Quién es el verdadero asesino Al final del juego Cada Medium tuvo un sueño Un sospechoso Un lugar y demás Y tendrán que discutir Con una última pista Cuál es el verdadero asesino La verdad es un juego Que me encanta Y que mientras más Conoces a las personas Más rico se vuelve Pero al mismo tiempo Si lo juegas con gente nueva No sabes con qué cosa Te pueden salir De lo cual le da Experiencias muy divertidas Número 15 Es uno de mis juegos Que fue mi juego favorito Por mucho tiempo Y ya ha caído Al número 15 El cual les habla De la calidad De los juegos Que están por encima De él Estoy hablando De Sheriff of Nottingham En Sheriff of Nottingham Eres un comerciante Aunque alguna vez También podrás ser Un traficante Depende como lo quieras jugar Que intenta pasar Su mercancía A través de La mini aduana Por así llamarle Que maneja El Sheriff de Nottingham Precisamente Él va a intentar Evitar Que tú pases Cosas ilegales Sin embargo Tú puedes Negociar con él Puedes intentar Convencerlo De que no tienes Nada ilegal Y que eres un comerciante Honesto O puedes darle dinero Para intentar Convencerlo No sé Sheriff Como que Mi paquete Para evitarle molestias Ahí le van 10 pesos Y entonces Tú lo intentas Sabornar Y el Sheriff Podrá decidir Si acepta Ese soborno Y deja pasar Tu paquete O simplemente Lo rechaza Y lo abre O intenta sacarte Más dinero Entonces La interacción Que se da Entre las personas La negociación Las mentiras La confianza De cómo se derrumba Todo Es muy divertido Y creo que Es una experiencia Muy muy Plecentera Número 14 Es uno de los juegos Más importantes De la historia De los juegos De mesa modernos Y estoy hablando De Catán Creo que Catán No queda mucho Que decir de él Inclusive tenemos La reseña Que pueden verla Pero Catán Lo disfruto mucho Por el aspecto No tanto De la negociación Sino de la estrategia Que involucra Desde que te sientas En la mesa Para empezar A jugarlo Ya que tienes que pensar Muchísimo Dónde poner las piezas Pensar en probabilidad Pensar qué recursos Vas a tener Etcétera Etcétera Y te obliga A pensar a futuro Y es muy padre Cuando eso Más adelante En el juego Te paga Y en verdad Empiezas a construir De acuerdo a lo que Habías planeado Mi número 13 Es un juego Del cual ya hablé Un poco En el top 5 Rejugables Estoy hablando De mundo disco And Morpork La verdad Es uno de los juegos Que de área control Que más disfruto Por el sencillo De que no tienes Que jugar siempre Al área control Para ganar Y maneja Un poquito La mecánica De estar Blofeando Estar mintiendo Estar haciendo creer A las demás personas De que eres tal personaje Cuando en realidad Eres otro Cada personaje Tiene su objetivo Que funcionan De manera Algunos muy similar Pero otros muy diferente Entonces es parte Del juego El estar intentando Adivinar Qué personaje Es cada persona Y desarrollar Tu juego De acuerdo a eso Y la verdad Lo disfruto mucho Mi número 12 Es uno de los primeros Worker placement Que jugué Y es Lords of Waterdeep Lords of Waterdeep Se desarrolla en el mundo De calabozos y dragones Y lejos de que tú Seas el héroe En este caso Tú eres las personas Que pagan las misiones Que mandan a los héroes A diferentes hazañas Y recolectas recompensas Dependiendo de los héroes Que hayas mandado Y demás Lords of Waterdeep Por mucho tiempo Empezó a caer En mi top Bueno En el top De mis juegos Hasta que encontramos La expansión Entonces en este caso Sería Lords of Waterdeep Con la expansión Que aparecerá en pantalla Porque ahorita No recuerdo bien Su nombre Y es algo complicado La expansión maneja Lo que es la corrupción Entonces tú no tienes Por qué ir a corromperte Tú puedes hacer Tus misiones normales Sin embargo Puedes ir Y conseguir Recompensas mejores A cambio de corrupción Claro Un poquito de corrupción No hace daño El problema Es cuando todo mundo Empieza a usar Esa mecánica De corrupción Y los puntos Que vas a perder Por corrupción Van sumándose Es decir Vamos a No me acuerdo exactamente De las cifras Pero por ejemplo Mientras tú tengas Poquita corrupción Vas a perder Nada más un punto De victoria Sin embargo Si ya varios jugadores Empezaron a agarrar Mucha corrupción O tú mismo Abusaste de ella Ahora cada corrupción Que tienes Ya no vale menos uno Sino ahora vale menos cinco Y eso va escalando Una y otra vez Lo cual le agrega Todavía un factor Que me divierte Al juego ¿No? ¿Qué tanto estás dispuesto A arriesgarte Por lo que quieres? Eso Para mí revivió A Lords of Waterdeep Y lo impulsó todavía Más en esta lista Mi número once Es un juego Que últimamente Hemos estado jugando Mucho Y la verdad Lo disfruto muchísimo No creí que me fuera A gustar tanto En especial Por una mecánica Que tiene Que al principio Le tenía un poquito De dudas Sin embargo El aspecto colaborativo Del mismo Lo hace increíble Mi número once Es Mechs Contra Minions La mecánica De la cable Es la mecánica De programación Yo creí que no me iba a gustar Tanto el estar teniendo Que programar Por la experiencia Que había tenido Con juegos Por ejemplo Como Robo Rally Donde puedes programar Y todo se iba al traste Por culpa de alguien más Sin embargo El aspecto colaborativo El hecho de que te digan Oye Que necesitas Oye Perdón Te voy a tener que empujar Oye Vamos a Esa parte En que se pone de acuerdo Las personas Al momento de programar Es lo que me gusta Aparte Las miniaturas El tablero Toda la producción Del juego Es hermosa Claro Es una cajota No muy fácil De transportar Alto les puede decir Que tan difícil De transportar es Pero El juego en si Es muy padre Es rápido inclusive Una vez que todo el mundo Entiende las mecánicas Y como se va desarrollando Y toda la parte Visual Es muy padre Que se complementa Con una mecánica De juego Muy dinámica Y muy buena Este sería Mi número 11 Mechs contra minions Y bueno Con esto concluimos Esta penúltima parte Del top 50 Ya en el siguiente video Vamos a estar viendo El top 10 Hagan sus predicciones Comenten Cual creen Que es el número 1 O el número 2 O si quieren aventarse La lista entera De cuales creen Que van a ser Mi top 10 De juegos Que aún no he mencionado Adelante Los invito a hacerlo Recuerden también Darle like al video Suscribirse al canal Activar la campanita Y demás Seguirnos en nuestras Redes sociales En Facebook Y a mi en Instagram Entonces pues De momento Aquí nos despedimos Espero les haya gustado Este video Y nos estamos viendo En la última parte Del top 50 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!